KINOKO POWER Distintos matices de la cultura japonesa ¿Les gustó el concierto? ¿Cuál fue su parte favorita? Pues, bueno, todo el concierto estuvo muy bien, en especial cuando todos coreaban todas las canciones, fue muy emocionante ¿Tu canción favorita? Eh... My Sweet Hop ¿También la tuya? Igualmente Perfecto chicos, muchas gracias, los dejamos ¿Cómo te llamas? Eduardo ¿Cuál fue tu canción favorita? La de Rising Hop Rising Hop, perfecto Es la que más me encanta, inclusive la escuché en el concierto pasado y fue lo mejor Ah, ¿te fuiste al pasado? ¿No tuvo comparación esta? No, la verdad no, aunque aquel fue un poco más íntimo, ese fue mucho mejor porque traía toda la banda A ustedes salen muy alegres, ¿les gustó el concierto? Ah, la verdad sí, estuvo bastante divertido ¿Cuál fue su canción favorita? Pues a mí me gusta Little Braver Little Braver ¿Y a ti? Creo que todas, me encantan ¿Algún comentario, su momento favorito del concierto independientemente de las canciones? Pues a mí me gustó mucho el ambiente, la verdad Nunca he ido a un concierto y esta es mi primera vez yendo a uno y la verdad quedé muy maravillado A ver, vamos a entrevistar a alguien más Esto no lo hacemos mucho en Kinoko Power, pero bueno, vamos a verlo porque está haciendo toda la gente Y vean la cara de felicidad de todos, yo los veo muy satisfechos A ver, tú que estás saludando a la cámara, ven, 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 no te vamos a dejar en paz Ni modo ¿Cuál fue tu canción favorita? Pues yo creo que la de Rock Mode ¿Rock Mode? Sí ¿Y tu momento favorito del concierto? Todo estuvo muy chingón ¿Y desde cuándo sigues a Lisa? Pues como desde hace dos, tres años más o menos Órale, muy bien Bien, bien por Love Japan Entertainment Sí, muy chingón Sí, la verdad, son los mejores, así que un saludo a la cámara Sí, muy chingón Love Japan, gracias Tabenaco, soy Lisa Andrés ¡Lisa, Lisa, 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 Lisa! ¡Eleza, Lisa! ¿Cómo está? Aquí tenemos a dos fans Que están muy muy felices Y miren nada más Él hasta trae una playera De Sword Art Online Así que Muy bien ¿Cuál fue su momento favorito del concierto? Ah pues cuando Cantó la de Lobby Lee Day ¿Y para ti? Little Brabber, o sea fue uh No estuvo bien bueno ¿Estuvieron en el concierto del año pasado? Es la primera vez No, la primera vez en el concierto No había podido venir la anterior vez Pero ahora que pude Se dieron las circunstancias a darle Qué padre, ¿y desde cuándo siguen La música de Lisa? No, yo como desde que salió su primer disco La sigo, me encantó su música Desde el principio, desde que la escuché Wow, pues ya lo tienen ahí ¿Algún mensaje para Love Japan Entertainment? Que pues hizo todo esto posible Pues que hola a todos Y pues amo Japón Los amo a todos Hagan más conciertos de este estilo Todos queremos esto Traigan a ella ahora Otra vez Porque un saludo Fue increíble el año pasado Sí, la vamos a ver Ya fui a verla Y la vamos completamente Perfecto Oigan chicos Muchas gracias por el tiempo Pisa, 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 pisa Liza, pisa, 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 pisa Hora, eh Pisa, 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 pisa Wow, vean nada más Qué cálida Porro para Lisa En verdad que es maravilloso ver a todas estas personas Oigan, a ver, ¿por qué les gusta Lisa? Es genial, es genial Es una mujer maravillosa ¿Su canción favorita de Lisa? La canción favorita de Lisa Say My Name No Kata Omoe Y la manera en que expande su energía en el escenario Es lo más perfecto, la verdad, Lisa es la mejor Y esperemos que vuelva a México otra vez A ver, una porro otra vez para Lisa Una, dos, tres ¡Chiqui chiburra de mi papá! ¡Chiqui chiburra de mi papá! ¡A la vio, a la vau, a la vim, bong, bong Lisa, Lisa, ra, ra, ra ¡Sí! ¡Eso! ¡Vaichi! ¡Ah, mira, muy bien, muy bien! Un fan de Kinoko Power, ¿cuál fue tu canción favorita? ¡Ay, no, no! Esas preguntas no se hacen ¿Su momento favorito del concierto? ¡Doctor! Casi se le cae el micrófono Casi, fue lo más gracioso del concierto Chavos, aquí estamos reunidos Para el concierto de Lisa Y la verdad, fue todo un desmadre Estuvo un éxito ¡Todos! ¡A la vuela tres! ¡Ya vamos a Lisa! ¡Es la mejor del mundo! ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! ¡Sí! ¡Ah, qué chingón Lisa! Conce ¡Lisa, se caí de ichiban! Pues ya, ahí lo tienen Muchas gracias chicos en verdad ahí nos encuentran Lisa, si ves esto, ¡te amo! La, man, creo que eso ya nos quedó clarísimo Pero yo más ¡No, mejor hazme un hijo! ¡Hazme un hijo a mí! Ya, Lisa tiene varios pretendientes aquí en México, así que se pelean ¡Gracias, Lisa! ¡Gracias! ¡Vamos, arigato! ¡Vamos, gatos! ¡Ahí vas! ¡Lisa, te amo! ¡Lisa! Si este video llega a ti ¡Aisteru! ¡Aisteru! ¡Esquite, Lisa! Ya, pues ahí lo tienen Mejor no se pudo, así que ¿Qué más podemos decir? Pues que el concierto estuvo genial La verdad, gracias a Love Japan Entertainment por hacer esto posible Y bueno, si me encuentro un poquito ronco es precisamente porque estuve gritando en todo el concierto Música y cultura de Japón en México Todos los lunes, 20 horas Y no te pago Música y Wade ¡Azure! ¡Vamos! ¡Los otros últimos la próximaet參 ! Gracias.